bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo vídeo de clash royale hoy os traigo el torneo real los mejores mazos para jugar en este torneo y os traigo una particularidad que es que os traigo mazos además de ser buenos y los más usados los que son más fáciles de jugar porque hay algunos mazos que ya os lo enseñaré que son muy populares y usados también pero son más difíciles de jugar requiere más habilidad pero yo quiero que ganéis muchas victorias así que os traigo los más fáciles que podréis intentar vosotros jugar ya sabéis también que el domingo hago el directo donde regalaré cuatro pas royal así que pasaros por ese directo en la pestaña comunidad están todos los horarios será en youtube como siempre y ahí daré haré dos torneos donde daré a los dos ganadores de cada torneo dos pas royal gratis así que no perdáis esa oportunidad de ganar un pas royal gratis nada más ya sabéis si os gustan contenidos os gustan mis vídeos suscribiros darle like y compartir chicos así que muy importante el like chicos no os olvidéis del like porque si no os quiere suscribir con el like me conformo así que vamos para el juego bien lo primero que os voy a decir es lo de siempre que antes de jugar el torneo os pongáis en una cuenta pequeña lo probéis probéis los mazos en una cuenta pequeña en desafío en copas en dos contra dos donde queráis o con un algún amigo no os metáis a jugar mazos que no conocéis ni sabéis jugar antes de probarlos vale por eso y mirar yo estoy en una cuenta pequeña os voy a os voy a contar que en esta cuenta para todos aquellos que queráis unidos mirar os podéis unir si queréis al clan ahí hay muchos huecos como podéis ver hay solamente 14 personas está creado hace poquito con un amigo que se maneja en 1982 hemos creado este clan porque ya tengo ya sabéis que tengo otros dos clanes y necesitaba mucha gente me pedía que hiciera un plan de cantera que tal que igual pues bien pues aquí tenemos otro plan vale y buenos días aquí tenemos este otro plan para todos aquellos que os queráis unir y ya sabéis ya es mi tercer plan vale así que intentaré con la ayuda de alejandros y demás en llevar los tres clanes lo mejor posible bien vamos a ver los mazos vale no habéis dicho esto bien el primer mazo es este que es ya bastante antiguo de mega caballero con cementerio pero que funciona súper súper bien y no es nada difícil de usar es muy fácil de usar después lo vamos a probar bien cartas que podéis cambiar pues aquí podéis poner un mago eléctrico si queréis la estructura podéis poner otra también el cazador por mosquetera también si queréis vale vamos a ver el siguiente mazo el siguiente mazo es este mazo del noble que es el de rubén este es el mazo de rubén aquí lo podéis ver podéis ver este paso exactamente igual cambiando el fantasma vale por el espíritu eléctrico muy famoso por ahí pero este es exactamente el que su rubén el que casi llegó al top mundial vale quedó creo que quedó tercero para que quedó el tercero o el cuarto por ahí quedó y con jugó con este mazo todo el rato este mazo es muy bueno y él lo juega siempre vamos al tercero hay mucho log bay por eso os traigo este este es un chico que iba por la victoria 16 me parece y había otro exactamente muy parecido sin lanzadardos y con principio oscuro pero creo que este va mejor porque hay mucho cementerio y para defender el cementerio es mejor el lanzadardos que por ejemplo la bandida el otro es con principio oscuro y bandida y creo que es mucho mejor con lanzadardos bien el cuarto es el de lava sabueso lava hay muchos mazos de sabueso de lava muchos 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 pero como ya sabéis siempre cojo el mazo de lava king que es un es un experto jugando mazos de lava y ahora lo vamos a ver los voy a enseñar y en el torneo anterior lava king lo jugó aquí con los en dragones esqueleto y el dragón infernal esta vez ha hecho este cambio por eso os lo quería traer bien y el último mazo es el típico el típico que ya sabéis esto lo está jugando mucha gente y es bastante fácil de jugar el de gigante esqueleto con noble ya sabéis que este mazo consiste en el por dos reventar con los dos gigantes vale los mentes los dos y tiene muchas posibilidades de ganar bien vamos a irnos al torneo mirar el car legend aquí está jugando también con otros a hueso también como veis el sabueso está muy usado aquí tenemos a lava king que acaba justo de cambiar de guato porque le estaba haciendo el night y acaba justo de cambiar de mano vale ya sabéis que mucha gente cuando llega a las 20 victorias por ahí pues empiezan a cambiar de mazo porque ya les han hecho es night y entonces cambian del mazo vamos a esperar aquí este chico mirar estaba haciendo snipe y no se ha traído este mazo porque el mazo de mirar requiere mucha peripecia evidentemente si hay mucho golem si hay mucho sabueso sabueso de lava y demás no os puedo recomendar este mazo porque si no lo domináis os van a reventar vale y hay muchos a hueso como podéis ver en muchos a hueso mucho también hay mucho mirar el gigante eléctrico a ver si encuentro por aquí a ver si está por aquí por aquí a ver si la encuentro ha dejado de jugar aunque pasa no esta vez nosotros los ve no sé que no va se llamaba ha tenido dejar de jugar pero estaba en 15 o 16 a ver si la encuentro el mazo típico y aquí bueno está jugando el mazo típico del gigante eléctrico que lo subía game street lo puedes ver en game street pero quería mostraros no va el saquí está vale no va el sal ha parado en 15 la estaba haciendo snipe ha llegado hasta 15 y ha parado pero con este mazo ha llegado hasta 15 muy rápido vale por eso os lo quería mostrar como veis me aprendo los nombres bien vamos a jugar unas partidas con los mazos vamos a probar este mega caballero a ver qué tal nos va y después usaremos alguno de los otros tenemos nueva pantalla de carga ya lo podéis ver bien este mazo de mega caballero ya sabéis que a mí me gusta mucho el mega caballero por eso os lo traigo el primero vamos a poner la jaula me huele a el punto veo al caballero me huele a cementerio pero bueno tenemos muy buena defensa para el cementerio con los zapis vale con los zapis y el cazador también bien a ver si puedo meter yo mi cementerio mala suerte que le tengo de última carta chicos muy mala suerte estoy dando cuenta estoy dando cuenta chicos estoy dando cuenta que me equivocado y le dado a copas vale me estoy dando cuenta ahora mismo me estoy dando cuenta que estamos jugando en copas no estamos jugando el lader pero bueno vamos a intentar ganar igualmente y intentar reventar vale mirar así tenemos la prueba que os he comentado antes de que tenéis que jugar primero en copas o el lader vale me acabo de equivocar y así ya habéis visto y lo he puesto en copas bueno da igual porque además tengo la carta súper bajas en esta cuenta ya habéis visto que tengo el mega de 11 bien vamos a intentar ganar vamos a intentar pasar ya sabemos que tiene la la vamos a meter la caja tenemos que hacer con el mega caballero ya veis va a empezar a dar ahora mismo vamos a meter el veneno ahí está vale vamos a meter esto por aquí para intentar matar a esa ballesta lo antes posible bien ahora voy a meter desde atrás el mega ahora que va a empezar el x2 y luego el cementerio para reventar le vale y metemos el mega vamos a meter los tapis igualmente los tapis mejor los tapis y después el cementerio vale vamos a meter el pescador ahí estamos a meter el cementerio ya y el barril y el veneno para ese para ese mago vale ahí está para matar al mago que para que no defienda también el cementerio vale vale perfecto perfecto ahora vamos a meter el mega caballero evidentemente para defender ahí está vamos a meter aquí el cazador vamos a meter la jaula para ver si pega ahí a todo eso el cazador para reventar su ballesta ahí está queda vivo el cazador y ahora con la contra de la caja vamos a meter esto por aquí vamos a meter el veneno iba a meter el cementerio pero ahora que acaba de meter en la ballesta pues he decidido no meterlo vamos a meter por aquí el mega caballero porque va a meter otra ballesta eso está clarísimo vale vamos a meter los tapis para apoyar ya sabéis el cazador para reventar ese tesla y el cementerio junto con el veneno vale vamos a meter el veneno a todo ahí ahí está tenemos ya nuestro mega caballero preparado otra vez para defender su ballesta y ya lo tenemos ya lo tenemos ya lo tenemos vamos a meter el mega caballero aquí atrás aquí eso es vamos a meter esto por aquí vale vamos a meter aquí los tapis vamos a reventar esa ballesta lo antes posible ahí está metemos la caja ahí enfrente y metemos el cementerio con el veneno con el veneno ahí para matar a sus todos sus esqueletitos pequeños y yo creo que ya está vale metemos esto por aquí vale ciclamos ya el veneno metemos esto por aquí metemos la caja y ya tenemos el veneno y ganamos como veis no hemos jugado el torneo pero hemos ganado incluso a uno que tenía las cartas más altas que nosotros bien bueno así que este mazo pues ya veis que he probado mirad él tenía al 13 todo menos los esqueletos y el tornado vale y yo tenía el pescador al 10 los tapis al 9 como podéis ver el cementerio al 10 o sea súper bajas las copas vale bien 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 vamos a coger esperar otro mazo vamos a jugar con el mazo de rubén a ver qué tal nos va vale vamos a jugar con el mazo de rubén y ahora vamos a jugarlo bien vamos a jugar aquí batalla vamos a jugar bien que no quería confundirme vale ya sabéis aquí hay que intentar ciclar nobles como si no hubiera mañana ciclamos ahora nuestro primer noble lo tiramos desde atrás bien lo ideal era haber presionado también con el fantasma pero no me ha tocado de primeras cartas así que como podéis ver pues voy a intentar matarle con esto con esto con el tronco vale vamos a meter nuestro maguito eléctrico vamos hay por favor que no me mate el cazador muy importante eso es muy importante que no me matara el cazador vale vale esa torre bomber va a defender todo perfecto pero necesitamos nuestro nuestro mazo eléctrico para su dragón infernal vale vamos a ciclarle lo antes posible vamos a meter esto por aquí vamos a presionar con el fantasma y ya tenemos nuestro gigante que lo vamos a tirar desde atrás vale no se que tendrá vamos a meter el gigante desde atrás yo no se si se ha rendido puede ser que se haya rendido o se le haya ido wifi así que venga vamos a acabar la partida para así poder jugar con otro mazo como habéis visto bueno estaba controlada porque su dragón infernal evidentemente no me iba a hacer nada porque como habéis visto pues le iba a reventar y vamos a terminar la partida vamos a sacar otro noble bueno no hace falta ni otro noble sacamos esto por aquí y acabamos la partida bien vamos a jugar con el mazo también de log bait y el de lava y así me da tiempo y así nos hace muy largo el vídeo vamos allá recogemos vamos a jugar vale aquí con el de log bait vale vamos a jugar con el de log bait este ya sabéis que a mi me gusta mucho de antes también cuando estuvo potenciado el fantasma se jugaba con el fantasma pero bueno vamos a empezar con los pillos a ver si os lo he divido no lo he dividido lo he tirado mal bueno no pasa nada a ver que saca nuestro rival vale una bolita de fuego vamos a intentar aprovechar el pillo vamos a meter detrás el el lanzadardos y a ver si gasta vale bien perfecto vale os iba a decir a ver si gastaba el tronco o algo así pero bueno ha gastado todas sus unidades aéreas y ahora vamos a meter no va a ser sabueso chicos así que tengo que mis unidades aéreas intentar os digo sabueso porque chicos porque nadie usa lápida con otra unidad que no sea sabueso vale por eso os digo que seguramente sea sabueso sacamos otra princesa bien él va a sacar otra lápida seguramente en cuanto tire la lápida vamos a eh tirar nuestros aquí los tenemos y nuestro barril ahí está y ahora tengo vía libre para eh voy a tirar también el lanzadardos voy a ciclarlo vale porque sé que tienes sabueso estoy casi seguro entonces quiero ciclar mis unidades aéreas lo antes posible vale vamos a sacar esto por aquí el pillo va a entretener bastante ahora que no tiene los bárbaros eh muy buena muy buena voy a tirar el tronco no quiero que me haga mucho daño ahora ya tengo el príncipe bueno esa torre se ha tirado me va a tirar el sabueso ahora mismo seguro yo voy a meter si me tira el sabueso voy a meter el príncipe el príncipe con la con voy a meterlo desde atrás ay que pena bueno voy a tirarle la torre vale voy a ver si tiene globo vale todo eso muere vamos a meter aquí el lanzadardos porque si no me lo va a matar esto por aquí perfecto esto por aquí vamos a tirar un tronquito ahí otra princesa vale otro lanzadardos y matamos todo eso creo que bastante bien 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 perfecto perfecto vale perfecto le presionamos otra vez con el barril a ver que tira bola de fuego bien tiramos el príncipe pero esta vez va a tirar la lápida ey no esos bárbaros no 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 amigo ahí está y ganamos vale como veis contra sabueso hay que intentar meter presión 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 para que no te tire el sabueso bien ganamos otra 10 gemitas que vienen muy bien y vamos a probar otro mazo precisamente no sé si probar el desabueso yo vamos a ver cómo va la vaquín la vaquín la vaquín a ver cómo va la vaquín 19 chicos 19 con el mazo vale yo no soy jugador de lava pero seguramente este ya lo he jugado en alguna otra ocasión y lo quiero subir al canal así que voy a jugar con el de lava si perdemos pues no pasa nada vale vamos a probar el de lava vamos allá bien yo voy a empezar directamente con el el mazo con el no no puedo no me deja vale no me deja porque si no hago eso me revienta la torre vale esa bola de fuego es buena pero vamos a intentar presionar bien tenemos los bárbaros es que qué mala suerte tener los bárbaros de última carta vale porque si lo hubiera tenido primero lo hubiera reventado el el vamos a defender con esto no cae a tiempo tampoco vale bueno vamos a ver con qué lo defiende no tenemos que ter ahora por eso he tirado el desabueso vale porque no tenemos que ter y voy a aprovechar para meter el no mirad voy a defenderlo voy a defender su gigante eléctrico con esto vale ahí está creo que me va a tirar la torre y tenía que haber metido el globo vale voy a meter el globo y tirarle también su torre vale voy a meterle el globo ahí tiene un mazo un poco un poco raro ese globo va a llegar da igual lo que haga por menos la bomba bien y pega el golpe bien 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 vale tengo que usar voy a meter esto por aquí vale no puedo usar lo otra cosa que no sea los 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 esbirros me los revienta vale no los puedo usar por eso no los he tirado vale pero bueno yo no sé por qué tira se monta porque le van a reventar mira es que no vamos no tiene ningún sentido lo que acaba de hacer y voy a tirarle la torre voy a meterle el minero allí vale y voy a meter ahora que se acaba de gastar se acaba de gastar eso voy a meter mi mi salvueso y mi globo y le voy a intentar eh reventar vale vale vamos a intentar matar mi torre va a caer casi seguro pero voy a intentar matar su gigante eléctrico lo antes posible porque se acaba de gastar el zap mirad chicos y voy a meter ahora no tiene con qué matar esto vale voy a matar la mosquetera ahí está voy a meter mi globo porque no tiene con qué matar tampoco voy a meter el globo por la de izquierda ahí voy a matar su megacaballero con mis tres esto por aquí y ahora voy a meter el sabueso voy a seguir presionándole para proteger mis tres mis tres no tiene bola de fuego así que voy a meter mi orga vale el minero a la a la a la lo diré a la mosquetera metemos aquí el globo otra vez porque no tiene bola de fuego metemos otra vez los esbirros como veis esto es un no parar chicos no puede matar todos los esbirros con la bola de fuego por eso lleva doble esbirro este mazo como veis una partida que parecía perdida la hemos remontado bien pues hasta aquí el vídeo espero que os sirvan todos estos mazos que me lo digáis en los comentarios y así me digáis qué mazos os gustan más y con qué mazos habéis llegado más lejos ya sabéis que mañana tendréis otro vídeo del minuto no os lo perdáis y el domingo habrá otro desafío donde subiré el mejor mazo para la fiesta de globos así que si os gusta el contenido ya sabéis suscribiros darle like y compartir y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!